Entre la 13 y 14 calle de la zona 1, en pleno centro histórico, algunos estudiantes organizaron una fiesta, incluso hasta cerraron la calle para bailar y llevar incluso hasta equipo de sonido. La Policía Nacional Civil ha reportado algunas capturas y el periodista Marvin García se encuentra dándole seguimiento a esta fiesta que se organizó en plena crisis sanitaria. Marvin, adelante, escuchamos tu reporte. Buenos días, compañeros, amigos y televidentes. Información que tenemos dándole seguimiento a la captura que realiza la Policía Nacional Civil a personas que no cumplen con la ley seca. Tal es el caso, estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, encapuchados de la Facultad de Derecho, ellos realizaron en la 9ª Avenida del Centro Histórico de la capital una fiesta donde bailaban y bebían licor. Varios de ellos fueron capturados. Está con nosotros el oficial Jorge Aguilar Chinchía para que nos pueda dar detalles de la captura de estas personas. Así es, muy buenos días. El trabajo que realiza la Policía Nacional Civil, específicamente, luego de recibir varias llamadas de los vecinos de la 9ª Avenida, entre 13 y 14 calles de la Zona 1, que indicaban sobre un escándalo en el lugar. Cuando llega la PNC, se logra observar que tienen totalmente cerrada la 9ª Avenida, entre 13 y 14 calles de la Zona 1, por lo que inmediatamente lo que se ha realizado es informar a las personas que se tienen que retirar, porque pasan de las 10 de la noche y se encuentran ingiriendo bebidas embriagantes y realizando algún tipo de escándalo en el lugar. Desobedecen este tipo de situaciones, por lo que llegan más elementos policiales para poder venir y, en este caso, detener a las personas que se encontraban en el lugar. El trabajo de parte de la Policía Nacional Civil es para la protección de todos los guatemaltecos, tomando en cuenta la emergencia de la propagación y el contagio del coronavirus y también tomando en cuenta el tema de la ley seca. A pesar de la oposición que se mantuvo por parte de algunos encapuchados estudiantes, la Procuraduría de Derechos Humanos llegó delegados y ellos no permitieron la captura de estas personas por parte de agentes de la Policía Nacional Civil bloqueando el trabajo, que es lo que permitieron que ingresaran a una de las oficinas del bufete y eso hizo a que no fuera una gran cantidad de estudiantes capturados por los agentes y puestos ante los tribunales de justicia por haber violado la ley secada. La información que yo tengo, Juan Carlos Calderón en cámara, soy Marvin García. Regresamos con ustedes a Estudios Centrales. Gracias, Marvin y García, por el reporte que nos brindas. Una situación que de verdad preocupa. Guatemala está enfrentando la tercera ola de contagios. Más de mil casos positivos en un solo día. A diario están muriendo guatemaltecos por COVID-19 y a pesar de esto, vea usted cómo organizan fiestas. Incluso cerraron la 13 y 14 calle entre la novena avenida de la Zona 1. No se han reportado capturas porque intervino la PDH, según la información que brinda el periodista Marvin García. Por supuesto que en Telediario continuamos investigando para darle a usted todos los detalles.